hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto sicarios habrían recibido 400 mil pesos para ultimar a ana francisca gómez los sicarios que le quitaron la vida a ana francisca gómez de amaro la patrona de 52 años habrían recibido r de dólar 400 mil por la ejecución del crimen según revela la acusación del ministerio público presentada ante el tribunal de atención permanente contra wonder robert peñan gomás señalado como la persona que conducía la motocicleta desde donde le dispararon a la mujer mientras se desplazaba en un carro bmw blanco por la avenida 27 de febrero casi esquina salvador estrellas a dalá en la ciudad de santiago de los caballeros el expediente al que de él le tuvo acceso establece que el imputado habría confesado su participación en el hecho el órgano acusador está solicitando la imposición de prisión preventiva como medida de coerción en contra de peñan gomás la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial de santiago tiene previsto para la tarde de este viernes conocer la solicitud de medida de coerción al presunto autor material del caso el imputado fue apresado el pasado miércoles en santo domingo durante un allanamiento en el operativo las autoridades arrestaron a un raso de la policía nacional que acompañaba a wonder robert peña gomás al alistado identificado como wilson jerónimo sánchez angomás le ocuparon varias armas de fuego ilegales por lo que será sometido a la justicia también es imputado de sustracción de menores guan de robert peña gomás vinculado al crimen de la tiktoker era buscado desde el 2020 por la policía nacional por su presunta participación en el asalto a un ciudadano chino en la avenida tiradentes en el distrito nacional en ese homicidio despojó a la víctima de r de dólar 600 mil un reloj cartier y tres teléfonos celulares de él a